Si creían que LG era el único fabricante con un teléfono con pantalla 3D que se puede ver sin gafas, pues aquí está el fabricante de teléfonos y operador móvil japonés NTT Docomo, que tiene este aparato, tiene una pantalla de 3.8 pulgadas y pues que se puede ver los contenidos 3D sin cables. Pero esta no es la única atracción de NTT Docomo en este Congreso Mundial de Móviles también. Si ustedes se dan cuenta, un teléfono que se puede meter al agua y que aguanta toda esta agua que le está cayendo desde este lugar. Pues es una de las novedades que tiene este fabricante japonés de teléfonos móviles aquí en el Congreso Mundial de Móviles en Barcelona. ¡Gracias!